acompañados del poder legislativo para ver si existen medidas como en otros estados de la república en donde ya hay unas determinaciones respecto a la presentación de estos grupos que determinan o que hacen esta actividad de narco corrección. También es importante decir que lo que no vamos a permitir en el gobierno del estado es que bajo ninguna circunstancia se puedan acreditar delitos como la apología del delito. Nosotros lo que estamos convencidos es que tenemos que seguir viviendo en una ciudad en paz, una ciudad tranquila, una ciudad segura y obviamente el estado hará lo que corresponde. Se ha determinado por parte del estado ser un poco más precavidos respecto a la seguridad y sobre todo a la precisión de quién se contrata a ese tipo de eventos. Lo que hemos establecido actualmente es que la administración tendrá que ser un poco más certera y selectiva en este tema de la contratación. Por lo pronto lo que haremos es hacer una revisión profunda a la agenda de eventos que se tienen establecidos en todos los espacios públicos que correspondan al estado para hacer una revisión y evitar en todo caso el que se vuelva a dar sucesos de esta naturaleza de actos que involucren o que incidan o que busquen un tema de conflicto entre los participantes. Y yo creo que al término de esta semana podríamos dar un referente de qué es las acciones afirmativas que haremos para el tema de combatir este tipo de situaciones. Gracias.